Hola mis apreciados estudiantes de primer grado de la unidad educativa Mayer y Bejuma, quienes hablan su profesora Ildevis Flores. En esta oportunidad en el área de matemáticas, trabajaremos con el contenido números ordinales. Los números ordinales son aquellos que nos sirven para ordenar o dar posición a una cosa o un lugar. Y se escriben de la siguiente manera. Tenemos el número 1 que sería el número cardinal con un circulito arriba a la derecha. Y se lee así, el primero. Aquí tenemos el número 2 con el circulito que sería el segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos números nos sirven para dar posición a algo o un orden de algún objeto. Ejemplo, decimos que Juan llegó en primer lugar en el maratón. O también podemos decir que Ezequiel está en segundo lugar en el maratón. Ahora mis niños, los invito a trabajar en el plan de actividades que se les ha enviado a casa. Que tengan un feliz día. Y ya está.